Bueno, primero agradeceros que hayáis contado con Extremadura Avante para esta jornada que se está teniendo en cuenta entre ayer y hoy. Y aprovecho la oportunidad para disculpar a Miguel Bernal, el director de Extremadura Avante, que le hubiese encantado estar aquí, pero le ha sido imposible por temas de agenda. Bueno, aquí vamos a ver la presentación. ¿Ya? Es que tengo un vídeo primero. Si le dais ahí, yo creo que se puede ver. ¿No? Ahí. Si no, lo dejamos, ¿eh? En la propia diapositiva creo que se podía pinchar y... Ahí. Bueno, pues lo dejamos, no pasa nada. Lo cuento yo. Bueno, Extremadura Avante se crea a través de la ley 20 de 2010 del 28 de diciembre de concentración empresarial pública de la comunidad autónoma de Extremadura. Y se constituyó Extremadura Avante y se constituyó Extremadura Avante SLEU. ¿Qué característica tiene esta ley? Pues esta ley establece que Extremadura Avante y sus sociedades filiales tienen que ser empresas socialmente responsables y responder a unos estándares de buena conducta y códigos éticos. ¿Qué hacemos ante esto y para cumplir nuestra propia ley? Pues en el 2015 nos certificamos en la norma SG21 de Foretica. Esta norma es la primera norma europea que permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ético. La norma en su amplitud tiene una correlación directa con los objetivos de desarrollo sostenible porque los requisitos que exige se alinean en mayor o menor medida con estos objetivos. Por lo que aquellas empresas que tenemos este sistema o estamos certificados contribuimos a la consecución de dichos objetivos. Además, esta norma a nosotros es un punto de inflexión porque hace que nos diferenciemos. Somos la primera y la única empresa extremeña certificada en esta norma y luego somos la única empresa pública con una serie de estándares de responsabilidad social que nos reconoce la propia Junta de Extremadura. No estoy pasando la diopositiva, yo lo voy a contar y así ya está, lo dejamos. Con esta perspectiva de gestión ética, ¿cuál es la misión de Extremadura Avante? La misión de Extremadura Avante es el acompañamiento a la Junta de Extremadura en la política empresarial, prestando un servicio integral a todas aquellas empresas o agentes o operadores económicos que contribuyan al desarrollo económico y social de Extremadura. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos un acompañamiento en todo el ciclo de vida de cualquier empresa, ofreciendo recursos en materia de financiación, de infraestructura, de innovación, de emprendimiento, de internacionalización y siempre con una visión de formación y asesoramiento continuo. Llegado a este punto, este servicio de acompañamiento es totalmente extrapolable al sector fundacional, porque para nosotros es un sector productivo muy importante en nuestra región. Extremadura Avante, además de apoyar al sector agroindustrial, que a lo mejor es el sector más conocido, no deja de un lado a sectores menos notorios, pero para nosotros es igual importante para el posicionamiento de nuestra región, como es el cultural, el de deporte, salud, innovación y por eso desde aquí os invitamos a que nos presentéis vuestros proyectos para que nosotros veamos la posibilidad de poder colaborar con vosotros. ¿Dónde podéis encontrarnos? ¿Dónde estamos para que podamos recibir vuestros proyectos? Pues aquellos que nos conocen estamos en Mérida, pero también a través de los puntos de acompañamiento empresarial que están distribuidos en cinco localidades de Extremadura, prestamos nuestros servicios en Mérida, Don Benito, Badajoz, Plasencia y Cáceres. En este foro, lógicamente, no puede pasar por alto que no mencionemos el punto de acompañamiento empresarial transfronterizo. En noviembre, creo que el año pasado, el 2018, fue inaugurado y es un punto que presta un servicio de apoyo y asesoramiento específico para aquellas empresas que quieran introducirse en el mercado portugués y al contrario, también canaliza las demandas de las empresas portuguesas que quieren incorporarse al mercado español y ubicarse en Extremadura como una región estratégica. Creo que es muy interesante y puede aportar mucho. Bueno, pues para concluir, simplemente deciros que las administraciones públicas tienen un papel dinamizador y Extremadura Avante es un agente imprescindible para dinamizar el tejido empresarial extremeño, pero también es imprescindible para dinamizar, que seamos dinamizadores del ámbito social, apoyando aquellos proyectos e iniciativas que revierten un beneficio en nuestra sociedad, ya sea en el ámbito económico, social o medioambiental. Desde aquí simplemente os invitamos a que nos conozcáis, que nosotros podamos conocer a vosotros y establecer aquellas sinergias y oportunidades para que podamos llevar a cabo y podamos concretar proyectos. Muchas gracias. Gracias.